Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver cómo insertar números de diapositiva a una presentación de Google Docs o Google Drive. Para ello damos clic en la pestaña Insertar, luego vamos a dar clic en Número de Diapositiva y nos aparece esta ventana donde nos aparece por defecto ya seleccionado Activar Número de Diapositiva. Si deseamos que las diapositivas con título no tengan número, le damos clic y le decimos Aplicar. Vemos que acá aparecen los números de diapositiva en la parte inferior. Y si deseo eliminar estos números de diapositiva, simplemente también voy aquí a Insertar Números de Diapositiva y le digo Desactivar y luego Aplicar. Vemos que ya el número desaparece. Bueno amigos de AprendeYa, eso es todo por hoy. No olviden suscribirse y dar Me Gusta.